Sé que ha pasado bastante tiempo desde el último video de Transformers 1 que les había enseñado, pero es que estaba esperando que pasara esta gran ola de noticias, filtraciones y demás cosas de Transformers 1 para hacerles un gran video con todo el resumen de todo lo que ha salido. Y pues bueno, vaya que sí han salido bastantes cosas y por eso es que el día de hoy en este nuevo video les traigo todas las novedades, filtraciones y noticias que hay de Transformers 1 de lo que hay de las últimas semanas. Desde el último video que les hice hablando en la película hasta hoy han salido una gran cantidad de cosas, así que no esperemos más y empecemos de una vez con este video. Realmente como tal no quiero empezar en el orden así cosmológico en el que salieron las cosas, sino que voy a estarlas diciendo y ya está. Y bueno, una de las cosas que salieron primero antes que nada serían las nuevas figuras, ya que tenemos la confirmación de personajes como lo que viene siendo Black Aranha o Wilja, que eran algunos que habíamos tenido los trainers, pero no sabíamos si eran ciertas si eran ellos. Pues bueno, ya estas figuras como pueden ver en pantalla nos lo confirman y no son los únicos personajes confirmados, sino que también tenemos al Autobot Mirage. Como pueden ver el Autobot Mirage está oficialmente confirmado que va a salir y a pesar de que se ve como Mirage de generación 1, soy el único que piensa que se ve demasiado similar al Blur de Robots Disguised 2015. Es que incluso en el render diría yo que se parece un poco, la verdad no lo veo tanto como Mirage y supongo que es por el hecho de que lo veo más celeste que azul oscuro, como normalmente siempre nos hemos acostumbrado a ver a Mirage. Pero puede ser que están haciendo esto para que se vea un poquito más similar al de Rise of the Beast, aunque bueno, no le veo nada similar al de Rise of the Beast como tal, pero mucha gente menciona eso. Así que yo también se los menciono por si alguien de ustedes le vea alguna referencia o algo similar al de Rise of the Beast. Luego también tenemos estas figuras que mucha gente se emocionó incluyéndome porque básicamente, que va bien, este es como el regreso de los Bot Shots. No sé si recuerdan cuáles eran los Bot Shots, que estos eran unos que estaban incluso en varios juegos de Transformers que había en la época, que eran chiquitillos, se transformaban y hasta podían pelear. También tenemos lo que vienen siendo mochinas, como pueden ver esta de Ryan Pax, que si no me equivoco fue encontrada en México. De hecho la publicaron en un grupo de Facebook, así que está bastante interesante ver cómo es que hasta allá estamos teniendo nueva mercancía, que me acuerda mucho a las primeras películas de Transformers que había mercancía por todo lado. Y se ve que esta película en verdad le están poniendo muchas ganas para eso. Al igual también tenemos este nuevo póster que si no me equivoco fue encontrado en una juguetería, donde vemos que hice Transformers 1 y sale Bumblebee, o bueno, B-127 junto con Ryan Pax. Otra de las cosas que también tenemos es esta nueva figura de Megatron, la cual nos estaría confirmando de que él no viene solo, sino que también viene con otro más. Que básicamente es como una especie de Laserbeak que se puede acomodar en el cañón del tanque y dispararlo directamente. Y bueno, también mencionando que tenemos el primer render oficial, a lo que viene siendo el modo tanque de Megatron. Otra figura que también tenemos de un estilo bastante similar a la que la gente llama como Bot Shots, viene siendo esta élita igual, la cual si ya vemos mucho mejor su modo motocicleta futurista Cybertroniana que tenemos en este momento. Luego también otro que tenemos es Sentinel Prime, el cual vemos de que se va a transformar en un jet de combate. Y tenemos una mejor forma de poder ver lo que viene siendo su modo robot completo, su espada que parece que va a ser el arma principal. Y también una máscara de batalla que dudo mucho si es que la va a tener en la película o si es solamente que lo estamos viendo así. Porque en la figura tiene un diseño pues de arte conceptual ¿no? Que eso pasa mucho, que a veces las películas cambian los diseños. Y puede ser que ese sea el diseño anterior a Sentinel a diferencia del oficial que ya tenemos en el producto final. Luego también tenemos lo que viene siendo un Quintison High Commander, que este va a ser una de las figuras si no me equivoco que es un clase de looks para la película. Y bueno, ya tenemos la mega confirmación de que ellos somos Quintison y como pueden ver este es el mismo que estaría en el trailer cuando estaban hablando con Sentinel y los demás Autobots. Así que está bastante interesante ver de que hasta el mismo le están dando la figura y vemos de que tiene como que sujetando un cubo de Energon. Con un color muy similar a los primeros capítulos de Generación 1 que nos enseñaban el Energon de ese color como rosa ¿no? Como de este estilo y está muy interesante ver de que hasta un Quintison tiene una figura de ese nivel. Por lo cual me hace pensar de que van a ser muy importantes. Luego hablando de más figuras tenemos estos renders de Orion, Megatron, B1-97 y Starscream. Donde prácticamente podemos ver de que bueno, dentro de todo lo que hay son renders nuevos. Tenemos un mejor vistazo a todos los personajes y vaya que me encanta un montón como se ve Starscream. Y aquí tenemos también lo que viene siendo es un modo de camión, de tanque, de auto deportivo y de tetrajet de cada personaje individualmente. Que de verdad esto me emociona mucho porque son muy buenos vistazos de los personajes y como se van a ver en el producto final. Y es una buena manera de poder tener más cosas sin necesidad de que todos se lleguen a filtrar. O bueno, sea un caos porque al fin y al cabo estas son figuras y no hay nada de malo con que las figuras se filtren de esta manera. Luego también lo que tenemos son estas imágenes donde nos confirman de que van a ser una novela de Transformers 1 escrita después de tanto tiempo. Y es que esto es bastante bueno porque la última vez que tuvimos una novela de alguna película de Transformers fue en Dark of the Moon. Y recuerden que eso luego se canceló al igual que los cómics para las siguientes películas porque eso salía antes. Y bueno, también pues llegaba en cierta manera a, bueno, spoilear muchas cosas. Que como tal, esta sería la primera película que va a tener una novelización grande, completa sobre toda la historia desde Dark of the Moon. Y eso es algo que hay que celebrar completamente. Y la última noticia que también hay que decirles que esto va a poner muy feliz a muchos fanáticos de Transformers Prime. Es de que Brian Tyler, el compositor de Transformers Prime, va a volver para Transformers 1. Y de hecho, ya ahora mismo en estos días se encuentra grabando el soundtrack para la película. Como pueden ver aquí en las imágenes donde está en los estudios de música de Warner Bros. Porque sí, en los estudios de Warner Bros. es que se hace la música, a pesar de que la compañía es Paramount. No sé cómo funcionará eso, pero bueno, así es como lo hacen. Y vemos aquí a Brian Tyler junto a Josh Cooley, que es el director de la película, en el estudio de grabación de la música. Así que, no sé, nada más les digo, pueden esperar música de gran calibre. Porque si a ustedes les gusta Transformers Prime y la música que tiene, ustedes no saben las otras cantidades de música increíble que tiene en juegos como Far Cry, Assassin's Creed o incluso en otras películas. Donde realmente muestran su gran capacidad para hacer música de una manera increíble. Así que imagínense Transformers 1 con la música de él. Realmente Rise of the Beast con John Nick yo considero que tuvo un soundtrack muy bueno. Pero es que Brian Tyler diría que está en un nivel mucho más grande. Porque él ya ha participado en Transformers antes y tiene una gran cantidad de historial. Donde nos ha mostrado su gran capacidad de hacer música buenísima. Entonces, eso me hypea un montón y mucho más con el hecho de pensar de que tal vez meta alguna referencia a la canción de Transformers Prime. No lo sé, eso me emociona mucho. Pero pues nada más quería decir gente, muchas gracias por ver este video. Que no fue tan largo, pero es que quería hacer esto una recopilación de todas las novedades, filtraciones y noticias que hay de la película en un solo video. Y vaya que salió bastante bien. Así que ahora en adelante cuando salgan más cosas no voy a esperarme así dos o tres semanas para hacer el video. Sino que lo haré más seguido. Pero en este caso quería hacer esta prueba y aquí tienen el video con toda la recopilación. Y nada más que decir, muchas gracias por ver este video. Y recuerden, no importa qué atención de la vida estén o quiénes sean ustedes. La vida siempre será mucho más de lo que pueden ver. Nos vemos. La vida siempre será mucho más de lo que pueden ver. La vida siempre será mucho más de lo que pueden ver.